Hola, hoy día es el día internacional del TDAH y quiero que nos sigas para conocer más sobre este trastorno. El TDAH es uno de los trastornos de neurodesarrollo más comunes en infancia. Este se caracteriza por los síntomas de la impulsividad, la inatención y la hiperactividad. Esto afecta mucho el rendimiento académico de los estudiantes y también a cómo relacionarse con los compañeros. Sin embargo, cada persona puede manifestarlo de diferentes maneras. ¿Sabías que el TDAH es diagnosticado por un profesional de la salud como un neurólogo o un psiquiatra? El diagnóstico incluye una evaluación integral que puede involucrar a maestros, padres y por supuesto al propio estudiante. Muchas personas con TDAH tienen habilidades y talentos, por ejemplo, William Smith y Marco Lloro. Desde la escuela, los docentes y compañeros, es importante saber que la empatía y la paciencia son clave para comprender que el TDAH es un trastorno real y ofrecer apoyo puede transformar vidas. Animamos a todos los miembros de nuestra comodidad escolar a ser parte de este apoyo. Es importante realizar un diagnóstico temprano para un mejor desarrollo y progreso académico. Si tienes alguna pregunta o necesitas apoyo, no dudes en contactar al Departamento de Psicopedagogía. Únanse a nuestra campaña. ¡Gracias!